Hola a todos, aquí te seguimos, estamos en tu nuevo video de un 3-4 jugando en una partida de multijugador y a ver como nos va, vamos ganando recién como son, 3-6 y a ver como nos va en esta. Toma ya, corre, corre, corre. No, no, no. Mátalo, mátalo. No, te mataron, buena crack. Bueno, compramos uno de estos, que los tengo más baratos como en, como estábamos abriendo. Teníamos... Teníamos para tener barato. ¿Dónde están? Al comienzo de la partida me hice unas cuantas bajas. Apenas entré, ya íbamos ganando, así que... No, no, no. Toma esto. No, me mató Pero creo que lo maté Algo así, fue raro Bueno, vamos 25-14 Esto es rapidito, así que No, 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 no Toma Pero corre, corre, que te matan Me mataron, pero 30-18 No, bueno Van a correr A ver Uy Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Gracias, gracias No, vamos 25-14 ue-1 Hay que hacer Acá Muchas gracias Y no Pero focus ¿Cause está Oye Estoy pasando, idiotas Uy, tutu No, me mató Se iniciamos al equipo Bueno, ya casi ganamos Tres más ganamos Maté, lo maté Creo que lo maté Yo no sé, pero este está Muy loco Bien, ganamos Bueno La primera y ya vamos ganando De este día Y nos vamos en otra Y ya estamos de vuelta con Otra partidita Porque así Esperemos que esta no falla muy bien Puchao Bueno, la primera va a ser yo Bueno, vamos Tres, uno Los tres noobs Debería que Bueno, los cuatro Pero no importa Relax Que yo tengo esto todo control Ah, pero el tipo que mataron ahí Parece que no Me vio Por pucha Que intentaba Mis compañeros van matando Bueno, siete, cinco Bueno, siete, cinco Otro día en la oficina Otro día en la oficina No, no Me levanté atrás Bien, lo remontamos Lo remontamos Bien Bueno, ya no No, bien Y ya no Pero Nueve, nueve Vamos Ayuda, please No, nos mataron Bueno, vale Nos compramos este Que lo tengo más rato 12, 11 Y nos van a matar A dos ¿Cómo? 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 Se lo estaban matando yo primero Oh my god ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo Si yo le disparo primero ¿Acaso que tengo Una arma súper chica O tenga Lo dudo Que no sé Ni siquiera sé si aquí hay alguien Pero Hacks No lo dudo Está bien Todo lo que dije Pero Yo creo que tiene una arma Súper chica Porque Uy 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 Bueno Por cinco Lo podemos remontar Que también es Veo que aquí hay uno Ahora no Chiquilla ¿Qué? Y No sin Yo no Oh, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien Me gustó la granada Yo no puedo hacer nada Pero ahí está la venganza Bueno, ¿por qué? ¿Por tres? ¿Por tres? ¿Vamos fallando? No, menos subimos un poco No mueras, crack ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? No, 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 cuidado, cuidado Bien, bien, bien Mátalo, mátalo A ver, vamos empate, vamos empate Creo que voy por último Asistencia Bueno, voy por último No confío en nada No confío en nada Para esta chica Toma Gracias por matarme, creo Lo tengo inmovilizado Oh, que se puso a llover Nunca he visto llover Que vamos ganando Lo remontamos No, me mataron Ah, casi Bueno, vamos ganando No me importa No importa, no importa Creo que voy Ah, no Creo que llevo altas fajas Así que el primero Debe estar bien lejos Los niños Recuerdo No No Pero No 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 ¿Cómo? ¿Y mi compañero? Es que todo esto ¿Cómo me dejas solo? Ahí está, ve y lo mataron ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí está Bien, ganamos Bueno, este Este video va a ser tres Así que Esta ha sido la partida Y nos vemos en la próxima Y a ver cómo nos va Ya nos vemos Bueno, ya estamos en En otra partida Y a ver cómo nos va en esta Hemos ganado en las dos Y a ver cómo nos va en la En la tercera Soy un crack crack Soy un crack Toma, pero lo matan, lo matan, lo matan, lo matan Y lo mataron Ahí está Es que me fui muy, muy al ataque Me fui muy, muy al ataque Y morí Todo lo que sube Tiene que bajar Toma Toma Ahí Ahí cae 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 ¿Queriste verme? Ahí cae No Bueno No sé cuántas bajas me hice Bueno, ya estoy primero con las bajas Me hice como No sé cuántas Pero me hice varias Así que me quedé callada como Y a ver si mataba alguna Y maté como a tres o a cuatro No, 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 no Yo calladito como en la vieja rara Si estuviera ahí Estaría más callado que yo, que sé A ver si sale Por acá Por acá, por acá ¿Ve como a personas por acá? Oh, no, no, no Sí estaba bien No me lo quito No me lo quito Bueno, sigo primero O pensé que había visto ahí Bueno, vamos perdiendo Solo necesitamos seis más Asistencia y baja Yo creo que esta no la vamos a poder ganar Gracias por casi matarme Gracias por casi matarme Y toma Tienes uno ahí Bueno, 18, 16 Digo 18, 12 Si tuviera una granada La tiraría y mataría a todos Pero no tengo Ni tenía este Para este 21, 15 No, muy bien No Ahí me mataba a dos Tonto, ¿qué haces? No, no No, no No con el puño ¿Cómo? ¿Cómo? Y me matará No, 19, 29 Esto ya lo veo más crudo Creo que maté a ella Pero ya Esto ya lo veo más Yo creo que ya perdimos No No 20, 37 Más de 10 Vamos perdiendo por 17 Uno más y perdemos Así que Lo tiro más para allá Y ganamos Esa oficera Bueno, este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen un like, un comentario Y nos vemos en la próxima Adiós